Fashionistas, presten atención porque lo último en la moda es la tendencia de la mezclilla. La mezclilla se usará para el verano y básicamente el año entero. Seguro que han visto celebridades como estas con esta falda. Rihanna, Beyoncé, Kim Kardashian, Kylie Jenner, entre algunas de las celebridades llevando este fashion trend. La buena noticia es que les he encontrado donde conseguir estilos similares como esta por un bajo presupuesto. Macy's.com tiene esta falda en rebajo que está divina por $35. Igual que la tienda LordAnnTaylor.com, nos tiene esta que igual por $36 está consiguiendo el estilo Distressed, que es muy parecido a la de nuestras estrellas. El denim o mezclilla a veces puede ser costoso y por eso Wetsio.com tiene la blusa por menos de $20. Y no solamente esa tienda, pero LoveCulture.com tiene uno con el tono más oscuro, alrededor de $18. Y amigos, eso es a big steel. Se usa día o noche, sexy o classy, hombre o mujer. Este ha sido su Look for Less de esta semana, siempre trayendo lo último de la moda. Yo soy Judy Álvarez y regresamos con más.